También celebro con alegría y nos sumamos a este punto de acuerdo, el Hospital Oncológico de Chetumal es una necesidad urgente, sobre todas las cosas. Se beneficiaría a muchas familias quintanarruenses y no solo quintanarruenses, a todo el estado sería el tercer hospital más importante en nuestro país. Los que tuvimos la oportunidad de visitarlos, de visitar el hospital, es un hospital que está casi listo y que sí está en nuestras manos poder luchar e ir a que esto se lleve a cabo. Son familias que sufren, afortunadamente, como dice la diputada Chelesque, hoy por ti, mañana por mí. Los invito también, diputados, a todos que visiten el hospital, los que tuvimos la oportunidad de visitarlos, nos salimos con una grata sorpresa de lo que se puede hacer en nuestro país. Es cosas de primer nivel, que en México se hacen cosas de primer nivel y este hospital es de primer nivel. Creo que muchas familias quintanarruenses que están sufriendo, creo que debemos de empujar esta iniciativa y nos sumamos como PRD. Y felicito al diputado también por llevarlo a cabo, porque que no se queden palabras, que lo llevemos a cabo y que sé que sí son muchos millones, pero son muchos millones que van a beneficiar, no solo los quintanarruenses, a nuestro país. Es cuanto.